Gracias al gran auge que atendió la película, Roma, y por ende, Yalicha Aparicio, Ana de la reguera se vio envuelta en el escándalo cuando hace unos días comentó la foto donde vemos a la incipiente actriz al lado de figuras del como Rami Malek, con un comentario que lo tomaron un tanto irónico, el cual fue casual, acompañado de un imoy y con sonrisa. Ante esto, miles de cibernautas tomaron su comentario como una burla hacia Yalicha, además de llamarla en varias formas como envidiosa, y que ella nunca llegará tan lejos. Sobre la actriz Yalicha Aparicio comentó, su actuación es impresionante, es un fenómeno pero bien merecido y su actuación es la más bonita que he visto. Además, nunca he dicho nada malo de ella, al contrario, me da gusto que la gente esté con ella y que una belleza como la de Yalicha nos represente ahorita, cuando antes no se les deba la oportunidad, con un gran carisma. Ana debutará en el canal Comedy Central con una serie un tanto biográfica de la actriz, y que incluso lleva su mismo nombre, la gente va a decir qué cosas y me pasaron y que no, es como un detrás de cámaras de mi vida, pero también de la vida de un actor y de los momentos buenos y malos, pero con humor. Esta serie se estrenará en el último trimestre de este 2019.